1, 2... Te digo mami linda, vente para acá Tú sabes que tú tienes lo que me gusta Me empieza la cabeza, te quiero besar Tú eres mi mamacita Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Bienvenidas nuevamente a mi canal de Cocinando con Chia Hermosita De hoy vamos a realizar una gelatina de mosaico de colores otoño Nuestros ingredientes para esta gelatina es Un sobre de gelatina en sabor jerez, sabor piña, mandarina o naranja 9 tazas de agua, 3 tazas para cada sobre Un colorante negro, yo en mi caso voy a ocupar este Vamos a ponerle 5 gotitas a nuestra gelatina una vez que esté realizada Enseguida vamos a ocupar una taza de agua para nuestra gelatina de sabor durazno Una leche evaporada, una leche condensada, una media crema Te quería comentar, yo aquí tengo estos sabores de esta marca Tú usa la marca de tu preferencia Te quería comentar, si tú no encontraras en tu localidad sabor jerez Bueno, pues puedes usar un sobre de gelatina, sabor uva Y de igual manera le vas a agregar 5 gotitas Aquí tengo este para que vean que hay de diferentes marcas Si no encontraras de piña, bueno, pues puedes poner sabor limón Y si no encuentras mandarina sabor naranja Estas son opcionales, son opciones que yo te doy Pues para que veas que si no encuentras esto, bueno, pues tienes otras opciones Vamos a pasar a la preparación Bien, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner una taza de agua bien, bien caliente Y vamos a integrar lo que es nuestro sobre de gelatina en sabor durazno Y lo vamos a mezclar muy bien Y bueno, ya que esté muy mezclado, muy bien Vamos a dejar que enfríe Una vez que esté bien frío, o bueno, que esté frío normal A temperatura ambiente vamos a agregar lo que son las 3 leches Que es la leche evaporada, la lechera y la media crema Y lo vamos a agregar hasta que esté a temperatura ambiente Y bueno, para esto les quiero comentar Cuando ustedes hagan esa preparación Es porque ya tenemos Ahí se vino esto Porque ya tenemos lista nuestra gelatina de cuadritos Miren, se acuerdan que hicimos, que les había comentado Que les pedí gelatina de limón, gelatina de jerez y de naranja Bueno, pues una vez que esté listo esto Entonces vamos a pasar a esta preparación Y bueno, ¿cómo lo preparamos? Pues ya saben que un sobrecito de gelatina Pues va en 3 tazos de agua, 2 muy calientes Y unas frías Recuerden que a la de jerez o la de uva se le puso 5 gotitas o 4 Dependiendo del color que tú veas, negro para tu gelatina Entonces vamos a dejar que fríe esto, ¿ok? Ok, aquí ya, miren, aquí ya enfrío Y como recuerden que solamente lo pusimos nuestro sobre de gelatina en una taza de agua Entonces es probable que se les empiece a cuajar Ahora que vamos a hacer, vamos a integrar las 3 leches como les había comentado Y los vamos a mezclar muy bien Y bueno, ya que esté lista esta mezcla Ahora sí vamos a comenzar con nuestros cuadritos de gelatina Ahora sí que la lechera es opcionalmente, si tú no quieres ponérsela porque esté muy dulce Solamente le puedes poner la mitad O ya te lo dejo a tu criterio Entonces una vez que esté listo esto vamos a ir a poner nuestros cuadritos de gelatina En nuestro molde que ya tengo yo previamente en mi refrigerador engrasadito Y bueno, ahorita muestro el molde Y chicas, aquí ya tengo listo mi molde Este molde es el que yo voy a usar Y bueno, este molde lo pueden encontrar donde venden materias primas Y de igual manera lo pueden conseguir con Nelly Brambila O con Dulce Pedraza que está en mi grupo de Cocinando con Chío Hermosita en Facebook Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es que Vamos a colocarle un poquito de nuestra gelatina de cuadritos que ya tenemos listos Y los vamos a poner en nuestro molde Y la primer capa le vamos a poner de gelatina de durazno que tenemos aquí ya lista Con nuestras tres leches Mezclenlos, juntenlos todos Una vez que están listas sus gelatinas Estos los van a partir en cuadritos Y los mezclan todos juntos Ahora vamos a integrar lo que es la gelatina de durazno Y bueno, pero ahí van a escuchar a mi bebé porque aquí anda conmigo Y entonces vamos a ponerle una cantidad pequeña nada más Y una vez que esté así, bueno, pues lo vamos a golpear poquito Y vamos a esperar aproximadamente unos cinco minutitos Para que se micuaje y queden estos y no queden flotando De igual manera te puedes ayudar con la paliza Y los presionas un poquito Entonces en un momento más regresamos para ponerle más gelatina Miren, aquí ya pasaron cinco minutos Y la dejé nada más que se me cuajara un poquito Y bueno, aquí le vamos a agregar otro poquito más Y lo vamos a ir expandiendo por nuestro molde Y de igual manera le vamos a integrar más gelatina de durazno Que tenemos aquí con tres leches Bueno, lo voy a hacer así para notar, hazme tanto Y nuevamente lo llevo así unos cinco minutitos Y ya hasta llenar Por ejemplo, ahorita ya queda así Casi ya queda lleno Entonces este, lo llevo al refrigerador que se micuaje Y ya que pasen cinco minutos, yo lo vuelvo a poner más Pero regreso con ustedes hasta que ya esté por, hasta el borde Ok Y listo chicas, aquí ya está lista nuestra gelatina Y ya saben cómo hay que desmoldarla Yo la dejé durante toda la noche Para mayores resultados Miren, aquí como pueden ver ya está despegadita Entonces ya es momento de llevarla a darle una bonita decoración Ok Y listo chicas, por fin ya terminé mi gelatina decorada Y recuerden que la decoración es a tu gusto Yo aquí la decoré con unas calabacitas comestibles de dulce Y unas arañitas Y bueno, pues a mí me encantaron los colores otoños Este molde fue aproximadamente de dos litros Y también me salieron otras gelatinas chiquitas Y bueno, quiero que las vean para las personas que se dedican a vender Bueno, pues esta sería una siguiente opción Y bueno, pues aquí le puedes colocar unas gomitas de lombrices O lo que tú le quieras poner Y bueno, antes que nada les quiero mandar unos saludos Para mis amiguitas que están en mi grupo de Facebook De Cocinando con Chío Hermosita Y para mis sobrinitas Bueno, voy a dar los nombres, ok Y bueno hermosas Antes de despedirme Yo quiero mandarles unos saludos en agradecimiento A algunos de mis suscriptoras que se encuentran en mi grupo de Facebook Que se llama Cocinando con Chío Hermosita Y bueno, pues si tú es primera vez que estás viendo este video Pues te invito a que te suscribas Para que veas más recetas como estas Y te unas a nuestro grupo de Facebook Ya que ahí compartimos fotos, recetas e ideas, amistades Y bueno, el primer saludito va a ser para Vero Flores María Dolores Karina Ávila Venus Claudia Sánchez Laura Ayala Carolina Rodríguez Diana Méndez Cecilia Villarreal Aurora Franco Gabriela Murillo Alejandra Andrade Rosario Coronado Gabi Gallardo Norma Carvajal Alejandra Silva Sonia Hernández Monza Balavés Y a su esposo Eduardo Que dice que está enferma Y que tiene manías por comprar Moles y cosas referentes a repostería Y la verdad es que no Eduardo Está enfermísima No, no es cierto La verdad es que apoya La verdad que esto nos encanta Nosotros realizar gelatinas Y bueno, te mando un saludito Y también en especial le quiero mandar un saludo A mis sobrinitas que viven en Guadalajara Jalisco, México Y bueno, les mando un besote hasta por allá Porque las extraño mucho Y el primer saludo es para Tania Para Londra Para Gabi Para Ashley Y Yoseli Las quiero mucho Y bueno, les mando muchas bendiciones Y no olviden de regalarme un me gusta Si les gustó Ya que es muy importante para mí Se despide su amiga De siempre Chido hermosita Bye